Lo hemos comentado en este programa en más de una oportunidad que ECO es una asociación civil que trabaja intensamente con las técnicas del coaching. En Buenos Aires tiene sede en el Colegio Dardo Rocha de Martínez y forman a docentes de distintas escuelas y personas de otras disciplinas o actividades. Bueno, ECO es una asociación civil sin fines de lucro que tiene la escuela de comunicación o de formación ontológica. O sea, damos capacitaciones, formaciones en coach ontológico profesional, entre otras, y es nuestro fuerte, la especialización en educación. O sea, damos capacitaciones a docentes y no docentes. Bueno, nosotros tenemos nuestra sede en el Colegio Dardo Rocha, en Acasuso, en Buenos Aires. Pero también tenemos representantes zonales en distintas provincias. Entonces nuestras formaciones son online, a través de una plataforma, donde por eso tienen tanto acceso personas que están en zonas muy distantes. Tenemos, por ejemplo, hemos tenido y tenemos participantes desde Jujuy, Tucumán, en Salta, en toda la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, en Entre Ríos, en Corrientes, en toda la zona del sur. En Córdoba tenemos una buena cantidad. Y también hemos tenido en países limítrofes, incluso en Portugal. Claro, la gente en general pregunta qué es el coaching, ¿no? Y yo tengo una definición que me parece que es la más corta, pero que es la que más aplica. Es el arte de acompañar a las personas a lograr resultados extraordinarios. ¿A través de qué? A través del cambio de observador, porque la realidad es una y yo no la puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar cómo la observo y puedo empezar a ver posibilidades donde hasta ahora no las veía. El coaching aplica para todas las personas y para cualquier dominio de su vida, porque realmente hablamos de una transformación personal, hablamos de desarrollo personal. Entonces, la persona que toma unas sesiones o toma conversaciones de coaching con un coach, comienza un proceso, un proceso de cambio de observador de esa realidad, ¿no? Y de ir diseñando, de diseñar este recorrido desde donde estoy a donde quiero llegar. Bueno, tenemos la sede en el Colegio de Ardo Rocha, en Acasuso, Buenos Aires, a través de nuestra página, www.coacheducativo.com. Donde pueden dejar sus datos, hacernos las consultas que quieran y, bueno, además, en distintas zonas, que en la página está, en qué provincias tenemos y en qué zonas representantes.